Suena Reggaeton No es normal No es normal Que cuando ella se me trepa encima Cerré los ojos para imaginar tu cara No puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien me pate y me cocina Porque mi corazón no siente nada Y la respuesta es tan sencilla Es que se supone que esto no pasará Que cuando ella se me trepa encima Cerré los ojos para imaginar tu cara No puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien me pate y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Es que se supone que esto no pasará Quiero pagarte de mi historia Pero cuando lo intento Siento que se me hace más largo el cuento Uno debe de hacer todo lo que se atreve Y sigo siendo inocente aunque me lo compruebe Y no te siento que sigo siendo tu hombre Que por la noche me da miedo que se me escape tu nombre En la cama cuando sienta que tu voz me llama Pero se que eres otra que me trajo la fama Si ella me cocina, me lava, me cancha Se va los domingos conmigo en la lancha Y vengo a decirte que no juego más en tu cancha Y no sé qué haces porque siempre me pide y me marcha Yo estoy normal Que cuando ella se me trepa encima Cerré los ojos para imaginar tu cara No puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien, me planta y me cocina Si ella me trata bien, me planta y me cocina Si ella me trata bien, me planta y me cocina Porque mi corazón no siente nada Si ella me trata bien, me planta y me cocina Que cuando ella se me trepa encima Cerré los ojos para imaginar tu cara No puedo más con esta doble vida Se supone que esto no pasará Si ella me trata bien, me planta y me cocina Porque mi corazón no siente nada Pero la respuesta es tan sencilla Y es que si se supone que esto no pasará Ya no la estoy puntaciendo cuando se le antoja Restaurantes, ni lujos, ni flores rojas Por el día la contento pa' que no me coja Pero por la noche extraño a mi peligroja Bajo el piscicio y allí la acaricio Poco a poco siento que se cae el edificio Eres la que me entiende cuando estoy fuera de quiso Y la que me rescata cuando voy al precipicio Disculpa, me duele en tu hueco Ya no siento nada Tengo que aceptar que me tienes mal Y ahora busca que caiga de nuevo Yo que tengo ganas Tengo que aguantar, no puedo fallar Bebé ¡Puto! 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 Casa Blanca Red Go Desde Bolivia Moico Revis Extreme Power Music